Lo de Vítor Roque, lo de Vítor Roque, alguien nos lo tiene que explicar. Más ilusión que la que trae el brasileño en navidades para jugar en el Barça, un Barça muy complicado de jugar, 30 kilos, como si fuéramos los más ricos. Oye, de verdad, ¿qué está pasando? Porque dicen que Vítor Roque no seguirá en el Barça. Pero también os digo, el Madrid, porque muchos del Madrid se están subiendo a la cresta de agua. Oye, calladitos, calladitos, porque Arda Guler, que no viene en navidades, viene en agosto, está jugando ahora los minutos de la basura cuando el Madrid ya no se juega nada. Que Arda Guler, hasta hace dos semanas, quería salir del Madrid. Así que, calladitos, porque ustedes, los menos indicados para... Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. ¿Qué ha hecho Vítor Roque para merecer todo lo que está supuestamente pasando? Y es que digo bien, supuestamente, porque uno no puede fiarse al 100% de lo que dice la prensa tóxica aquí con el Barcelona. Pero uno se preocupa realmente, porque yo estaba ya esperando el partido del Barça contra la Real Sociedad, en el que nos jugamos esa segunda plaza. Me da un poco de miedo, cierta relajación, muchas cosas en general. Pero tengo confianza de que el Barça, pues finalmente, logrará acceder a esa segunda plaza que nos permitirá estar en la Supercopa del año que viene y también ganar más dinero. Pues últimamente, todos los rumores apuntan que Vítor Roque no va a seguir en el FC Barcelona. Un futbolista que llega en diciembre. Un futbolista que quería seguir en el Brasileirao. No quería venir al FC Barcelona todavía. Tenía muchas ganas de vestir la elástica blaugrana, pero ante una imposibilidad de poder jugar en el Barça, porque estaba complicado, pues prefería seguir en el club de Brasil hasta el verano, hacer después una pretemporada con todos sus compañeros y disputar la temporada con el Barça desde el minuto 1. Pero aquí hay un problema muy grande. El Barça, en diciembre, estaba en la mayor de las mierdas. Estábamos fatal. Lewandowski estaba en el dique seco e ilusionaba un montón. Ilusionaba muchísimo el fichaje de Vítor Roque. Tigriño, un futbolista con muchísimas ganas. Porque otra cosa no, pero yo creo que lo ha demostrado con creces, le veíamos con una alegría espectacular, una ilusión enorme y jamás, jamás le han dado la oportunidad tan siquiera de demostrar su valía. Y yo aquí, lo siento mucho, no me importa lo que diga Xavi, no me importa lo que haya dicho Deco, no me importa lo que haya dicho Laporta, porque aquí los que les obligan a venir, es cierto que Xavi, pues no era un fichaje de Xavi, pero no es que la plantilla esté para tirar cohetes, no es que tengamos un fondo de armario impresionante, porque precisamente en este caso no lo tenemos. Y hemos gastado 30 kilos en Vítor Roque, si es que no han sido 60 con los otros 30 en variables, para que no juegue absolutamente nada, para que tan siquiera le den la oportunidad, porque es que al final no le dan ni la oportunidad de demostrar si vale o no, porque si tú me dices que juega 5 partidos titular y no hace absolutamente nada, pues oye, mira, un pufo, un pufo. Es difícil acostumbrarse, es más difícil aún adaptarse a otra liga. Esto es el Barça, aquí no tienes tampoco todo el tiempo del mundo, pues mira, chico, no ha salido bien. Y ahora mismo urge un fichaje que dé un rendimiento inmediato, que es lo que se esperaba con el brasileño. Pero de ahí, a maltratarlo como supuestamente se está maltratando, también es cierto que el Barça está valorando una cesión. El Barça tiene pensado cederlo para ver después si se recupera. Una opción que ya os digo yo, ya os adelanto yo, que jamás de los jamases ha salido bien, porque jamás de los jamases ha salido bien. Y desde luego, si Vitor Roque sale cedido, jamás volverá. Le perderemos, le devaluaremos todo el dinero, porque es un chaval al que lo rompes, lo destrozas psicológicamente. Un futbolista que ha dicho a su agente que si sale, será vendido, traspasado. Pues Deco, Xavi, Laporta, le han hecho saber que no cuentan con él para la próxima temporada. Y esto a mí me parece de verdad acojonante, porque a mí esto me parece acojonante y pienso que alguien debería salir a explicar lo que está pasando. Ya no por el futbolista en sí, que de por sí me parece acojonante, me parece vergonzoso, sino también por el hecho de que es que el Barça no es que esté para tirar cohetes económicamente. Hacemos un movimiento en el mercado de invierno, cuando estábamos atados de pies y manos, para atraerlo. Hacemos malabares para inscribirlo, para que finalmente, un par de meses después, ya no se quiera contar con el chaval. Como si nosotros tuviéramos cinco delanteros en la recámara con los que contar. Pues es algo que no entiendo. Y yo entiendo que la prensa de este país, pues es una mierda, porque es una mierda. Si no, simplemente véase lo que tuvo que salir a Jepi y Zahavi a decir de Lewandowski, que son todo tonterías, que Lewandowski va a seguir en el Barça. Porque les gusta mucho mal meter, les gusta mucho. Y ya si hablamos de la caverna, apaga y vámonos. Pero es que es duro, es que es acojonante, que fuera realidad, que no van a contar con el brasileño. Que no han pasado ni seis meses, no hemos terminado todavía ni la temporada, ni media temporada. A nivel de institución, a nivel de ejemplo del Barça para los jóvenes que algún día se planteen venir al club, no es una buena imagen. Queda fatal, queda fatal. Un nivel de planificación también lamentable. Porque si no es un fichaje expreso de Xavi, ¿qué hace Deco trayendo a alguien que no quiere supuestamente el entrenador? Si después van a seguir dándole un voto de confianza al entrenador. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Y Vito Roque, independientemente de sea lo que sea que pase, no merece que le pase esto. No lo merece. Porque es un futbolista que venía con muchísima ilusión. Tigriño, yo creo que puede aportar cosas. Un jugador que supuestamente dicen que ataca el espacio y no combina bien y por eso no cuajan al Barcelona. Y esto no lo sabían antes de traerlo al Barcelona. Es que me parece surrealista. Me parece surrealista. Pero es que me parece más surrealista aún que no lo dejen, no lo dejen ni demostrar. Como si el Barça este año fuera el Barça del All-Star. Un Barça donde no se pueda mover ninguna pieza. Si precisamente ha habido un año donde se podía meter a jóvenes jugadores, era este año. Y Xavi directamente ha decidido cerrarle la puerta. Y alguna que otra declaración diciendo que no era un fichaje suyo, que es que es muy complicado adaptarse, que estaban haciendo un plan específico con él para que se adaptara. Es mentira. Si realmente, finalmente se marcha, es mentira. Y es vergonzoso que traten así a un futbolista. Futbolista que viene en un Barça que está crítico. Un Barça que es una caja de Pandora. Y están mejorando muchas cosas. Pero esto, que un futbolista venga y se le maltrate de esta manera. Y entiendo que hay una necesidad urgente de vender dinero, de sacar. Pero, ¿Pito Roque es la solución? Luego vemos lo que han hecho con futbolistas como Abomellán. Lo que hicieron con Franquesier. Al final, es que urge, urge hacer caja. Pero, ¿es esta la manera correcta de tratar a estos futbolistas? Porque yo creo que son futbolistas, sin ir más lejos. Abomellán podría haber aportado. Porque podría haber aportado. Pero, veremos a ver qué sucede finalmente. Si esto es verdad o si esto es puro humo. Al parecer, la gente, pues, vendrá en las próximas semanas y se tomará una decisión. Veremos a ver si es más humo, más humo. O es una verdad. Que es lo que preocupa. Porque cuando tantos diarios, cuando tantos medios de comunicación ya se ponen de acuerdo con una noticia. Evidentemente, cuando el río suena, algo lleva. Y de verdad, que a mí, alguien debería de salir a dar una explicación. Por el maltrato al futbolista. Por tirar dinero a la basura. Porque literalmente esto se llama tirar dinero a la basura. Porque nadie te va a dar 30 kilos por Vito Roque. Y por frustrar así a un chaval. Haz algo incomprensible. A nivel de planificación. A nivel de inversión. Y al final, pues, esto lo único que hace es perjudicar la imagen del club. Veremos a ver qué sucede. Comentadme qué os parece a ustedes. Desde luego, también hay que ser, hay que ser realistas con una cosa. Veo a los del Madrid tirar mucha mierda. Porque veo a los del Madrid tirar mucha mierda. Y oye, ¡caldaditos!